El mariachi, genuina expresión de nuestro país. El mariachi tradicional sufrió una gran formación en los años de 1934 a 1940. Este típico conjunto se había adaptado a las circunstancias de las grandes ciudades, surgiendo así el mariachi moderno. Este cuenta con un mínimo de ocho integrantes de vestimenta sobre y elegante, además de que se agregaron a los instrumentos la trompeta y en otras regiones el arma. Con el paso de los años, logró su aceptación viajando al extranjero, representando nuestra patria. Con el propósito de no perder nuestra identidad, don René Rivial, expresidente de la Cámara de Comercio, con el apoyo del Estado de Jalisco, crea e instituye el primer Encuentro Internacional del Mariachi La Charrería, en 1994, para así promover nuestras tradiciones. Este año se celebra el Encuentro Número 19, un año más de vestir de fiesta a nuestro Estado de Jalisco. El Encuentro no busca cerrarse a un estereotipo, por eso nos visitan de todo el mundo, hombres, mujeres y niños. El Encuentro es un evento de usanzas, lleno de color y folclore. Por eso, en el año 2011, el 27 de noviembre, la UNESCO nombró al Mariachi, música de cuerdas, cantos y guitarras, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que los invito a que amen nuestras tradiciones, a poner en alto el nombre de México, y recuerden que este año todo mundo querrá ser mexicano.